Atención, por favor. César, es todo tuyo el escenario. Buenos días, compañeros. Yo hoy voy a hablar sobre, bueno, soy César Bustonoye y les voy a presentar un proyecto de Atoca de Maró en Ciudad de Álvaro de Muchacar. Este proyecto lo presento yo, la alumna de César Bustonoye, para obtener el título de arquitecto. Mi editor es el arquitecto Hector Sotoyo y mi ador de arquitectura Chidelía y el ingeniero Alejandro Bustonoye. Me gustaría empezar hablando de lo que es el teatro. El teatro es una representación artística frente a un determinado público y, como tal, lleva distintas corrientes culturales y artísticas que cabe resaltar, que se llevan a cabo en este municipio de Ciudad de Álvaro de Muchacar, que es en donde se ubica este proyecto. Como parte del problema en el cual encontramos la explicación por qué está en Ciudad de Álvaro es que en el estado de Muchacar hay 22 teatros, ninguno de ellos en Ciudad de Álvaro de Muchacar. ¿Por qué es importante? Porque Ciudad de Hidalgo es el séptimo municipio más grande del estado, cuenta con más de 117.000 habitantes. Como podemos notar aquí en estas imágenes, son distintas partes del municipio en donde se han llevado a cabo representaciones artísticas en las cuales se han tenido que adaptar distintos espacios para que se lleven a cabo. Esta de aquí podemos notar a un ordenamiento de gente y personas que incluso ya están sentadas en el suelo, ya que aquí es donde se realizan a veces las presentaciones artísticas del municipio, sin embargo, no están ni siquiera con los acabados necesarios para que puedan tener una acústica preferente a este tipo de actividades. El objetivo de este proyecto, del objetivo del Teatro de Acomaróa, es proporcionar las pautas para realizar un proyecto óptimo y que responda a las necesidades que se tienen en el municipio, de contar con un espacio digno para llevar a cabo las distintas representaciones teatrales, inclusive también actividades de algunas instituciones de las universidades de allá, así como del gobierno, beneficiando a la mayoría de la población de este municipio. Aquí vemos otra vez el recinto que actualmente se utiliza, como vemos, ni siquiera tiene trajones para la acústica y la gente está sentada sobre bancas de concreto, inclusive hay muchas veces que cuando se presenta un acto se llegan a quedar fuera de las personas porque no hay en ese espacio, no hay ese número, no está hecho para ese número de gente. Dentro de los alcances de este proyecto será elaborar el proyecto arquitectónico y los planos correspondientes a las instalaciones y a la estructura, llevando a cabo un estudio para poder obtener un diseño óptimo que nos permita llevar a cabo todas estas actividades. Vamos a empezar hablando de dónde se ubica el proyecto, ¿no? El proyecto se ubica en Ciudad de la Rochocan, esto que vemos de rojo, es el centro de la población, y esto que está aquí de azul es donde estaría ubicado el proyecto. Aquí les pongo algunos de los eventos que se llevan a cabo en el municipio, los cuales requieren de este espacio para que pueda llevarse a cabo todo este tipo de actividades. De hecho, la distancia entre el punto azul y el punto rojo es realmente menos de un kilómetro. El teatro está ubicado dentro del centro de población y cuenta, como vemos aquí, con el paso de la avenida principal del municipio, con el paso de la avenida Morelos, es decir, que va de extremo a extremo a esta avenida, y el proyecto está bien ubicado frente a esta avenida. Del otro lado tenemos la calle Proventino Rojo. De acuerdo a los números de la estadística de población, el usuario del teatro va de los 12 hasta los 60 años, es decir, que esto nos representa el 65% de la población de Ciudad de Hidalgo, con un aproximado de 76.710 habitantes, los que serían los beneficiados de este proyecto. Como les mencionaba, el terreno cuenta con un 7% de pendiente, cuenta con su planta de una dimensión de 3.772 metros cuadrados. Como veremos más adelante, en el proyecto se utilizan dos plantas, lo que nos permite llegar a tener espacio aprovechable, un poco más de 7.400 metros cuadrados. Esto beneficiando así todas las instalaciones y permitiendo poder expandir un poco más el proyecto. Como vemos aquí en las imágenes del terreno, aquí lo que estamos viendo desde la calle lateral de Petroligino López, alcanzamos a ver la pendiente que les mencionaba, que es de 5 metros, desde el punto más alto que es aquí, la avenida, y este que sería el del terreno más bajo. Esta misma vista es viendo desde la calle Proligino López hacia la avenida Morelos. Estas son víctimas de la avenida Morelos, tanto como si en dirección de Morelia a Toruca, y esta en dirección de Toruca a Morelia. Aquí podemos ver dónde está ubicado y cuál es el estado actual del proyecto. De acuerdo al plan de desarrollo urbano de Ciudad Hidalgo, esta parte representa un poco de contaminación visual, por lo que el proyecto beneficiaría mejorar la imagen de este espacio, además de que no se encuentran cuerpos de agua en el mismo terreno, por lo que es óptimo también a que cuenta con dos accesos, uno por la avenida Morelos y el otro por Toruca Argentino López, beneficiando así la realización de este, cada resultado también que está dentro de la zona comercial, cosa que pide Cedesol para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. Para llevar a cabo este proyecto se tomaron en cuenta los artículos número 19, 34, 43 y 126 del reglamento de construcciones del estado. En cuanto al proyecto, pues veremos las plantas arquitectónicas, cortes, la estructura, algunas particularidades, las instalaciones y las perspectivas de este tipo. Como podemos ver, aquí en la planta de conjunto, todo el terreno, todo el proyecto está hecho a partir de los jardines, todo gira a partir de este momento. Y bueno, aquí les presento la planta. La planta está distribuida en una forma circular, ¿por qué? Porque el teatro debe de ser como es, el teatro es un arte de movimiento, por lo mismo hicimos hacer este proyecto de esta manera, para que también nos dieran la sensación de que está en un constante movimiento. Como vemos aquí, se distribuyen todos los ejes a partir de este círculo. En seguida les explico lo que comprende cada espacio. Tenemos la zona pública, que sería la de azul, que es la que tienen acceso toda la gente que vaya, ya sea al cerro de dos múltiples o bien al foro de atrás. En general, la zona de servicio, que es esta de verde, que comprende el patio de maniobras, el taller de escenografía, el cuarto de máquinas, algunas bodegas y ciertas áreas donde se pretende guardar las cosas de la limpieza. En rojo tenemos la zona de los artistas, que es donde los artistas desarrollan su trabajo, ya sea desde la sala profesional, los camerinos, el ensayo y el escenario, y en fin tenemos los omitridos. Esta sería la primera parte de la planta. Aquí, como podemos ver, este es el proceso donde nos enmarcan las escaleras que tienen desde el área del sótano o bien desde el elevador. Aquí está el acceso principal al foyer, porque este cuenta con sus baños. Si recorremos hacia acá, podemos obtener el paso hacia el salón de usos múltiples, o bien hacia acá, que sería allá el poro de atrás. Y bien para los artistas, sería este su acceso, con rampas o escaleras para los capacitados, la rampa, en donde sería su sala recepcional. Y pasamos inmediatamente al camerino de caballeros, o bien a los camerinos privados, el cual cuenta con todos el proyecto. También de esta manera tenemos una zona administrativa, todo junto, ¿por qué? Porque creemos que la sinergia de un equipo de trabajo es que nadie esté arriba de nadie, sino que todos sean iguales. Es por eso que decidimos que la zona administrativa esté en todos juntos, y de igual manera aquí, la taquilla. Cuenta con sus sanitarios, y por este apartado tiene el cuarto de máquinas, el cual tiene dos niveles, ya que aquí se accede a lo que sería el nivel de las tramoyas. Aquí se pretende tener un registro de todos los técnicos que entren y todo el personal de ese servicio para saber quiénes se acceden al teatro, más que nada los técnicos que manejan todas las instalaciones. En la siguiente vemos lo que es la planta, la segunda parte de la planta, en el cual, como habíamos visto, por donde se accedía, de acuerdo al joye y al pasillo, pues obtenemos el paso al procedimiento. Tenemos 12 filas, contando esta área de aquí, que es para los discapacitados. En esta parte se encuentra el escenario, el área de ensayos, y como recordemos en la anterior diapositiva, podemos, después de la zona de los artistas, pasar por el área de ensayos para llegar al camerino de las damas, en donde se tiene su propio baño, y acá sería el baño de los caballeros. También aquí cabe resaltar que este es el patio de servicio, el cual está en la segunda planta, y de ahí se puede descargar todo el material que sea necesario para la obra, si se sube mediante un lavador con la carga, y lo llevamos al taller de escenografía, y de aquí fácilmente, después de tenerlo aquí, lo podemos pasar al escenario, por el área de ensayos, permitiéndonos así, pues trabajar menos posible, y que la gente que trabaja para distintas obras, trabaje de mejor manera. Esta sería la planta histórica de la segunda planta, como habíamos visto, se puede acceder mediante las escaleras o el elevador, y llegamos a lo que sería la cafetería. Aquí tenemos el área del servicio de la cocina, y de igual manera aquí podemos acceder a una parte más alta de la cafetería, que nos da el acceso a lo que sería la terraza, uno de los aspectos visuales más llamativos del terreno, ya que estaría ubicada a 7 metros de temperatura, con una vista de lo que es el valle de la ciudad. Y, como les mencioné, el cuarto de máquinas, accedes mediante esta escalera, que obviamente aquí lleva, hacia lo que serían las tramoyas, la tramoya donde están ubicadas, los dos motores, o algunos otros, algunas otras máquinas, y abrirán otra tramoya de servicio. Y de igual manera, los que acceden aquí, pueden llegar a la zona de vigilancia, que es donde se va a estar vigilando, pues, todo el proyecto. Tengo una experiencia en función, que en esta parte es en la dirección hacia azoteas, ya que aquí está el acceso, por donde se puede acceder, mediante distintos tipos de, mediante distintas escaleras marinas, ya que el proyecto tiene unos desniveles en las cubiertas, y justamente cuando accedes aquí, hay límites de seguridad, que se atan al perfil principal, que es el que, de donde se distribuye todo el proyecto, para seguridad de los mismos, para que si llegara a ocurrir un accidente, pues, ellos ya están atados, y no tengan ningún contenido. Como les mencionaba, el proyecto está hecho en base radial, a un eje que igual determina este eje, la posición de los cajones del estacionamiento, que es un total de 80 cajones, y dos accesos, uno por la parte de Avenida Morelos, y otro por la parte de Florentino López. De igual manera, como están predispuestas aquí, las columnas, son las mismas que están desde abajo, desde la cimentación, hasta las partes más altas del proyecto, teniendo así, pues, una mejor distribución de la carga. Vamos a ver cómo está constituido el proyecto, mediante los cortes. En este corte veremos, el patio de maniobra, lo que sería el área de ensayos, el escenario, y el foro de atrás. Aquí, me gusta poner, puse este camión, para que ustedes vieran, o pudieran dimensionar, la cantidad de espacio, que cuenta el patio de maniobras. Aquí vemos que fácilmente, puede entrar un camión a descargar, y subir sin problemas, lo necesario para la obra. En este lado, tenemos el escenario, cual tiene una altura de 7.60 metros, la tramoya, y, pues, el nivel de la otra tramoya, que sería la desinicia, y aquí sería la caja lateral, donde podemos apreciar los bajones, y las tablas que son las que brindan, esos planes, nos permiten esos planes claros, en el terreno. Y, por este lado, podemos ver la escalera, que nos conduce a lo que sería, la cabina de luces, que es de donde se aline, y de donde se maneja la iluminación, de la cabina de atrás. En el corte B, vamos a pasar por la plaza, el salón de los múltiples, el guardarropa, y el mismo, el mismo por el trasero. Aquí nos gustaría hacer mención, de que se ve la rampa, que es por donde accedes, desde la avenida Morelos, al recinto del trasero. En esta parte, tenemos el salón de los múltiples, el guardarropa, el graderío, y las cabinas, de igual manera, aquí podemos utilizar las armaduras, el tipo 4, y los plafones, que dan la acústica al recinto. Y, por último, veremos el corte C, en el cual vemos el acceso, el pollo, el salón de los múltiples, y el guardarropa. La plaza, el pollo, y vemos las escaleras, cómo están distribuidas, por lo tanto, el elevador, el pollo, el salón de los múltiples, el guardarropa, y las escaleras, el servicio, teniendo en su punto, más alto aquí, una altura de 19 metros, desde el zona. Cuando hablamos de la estructura, y de cómo está constituido, pues, cuando está hecho, a base, el pollo, y el acero, a 992, con estas dimensiones, y todo esto, cimentado con zapatas y dadas, de una reprimacia, de 300 kilogramos. Aquí podemos apreciar, la, el lujo de la zapata, el cual viene 1.15, por 1.35, eh, aquí, es donde se inserta, el perfil, en la, en la misma zapata, tenemos, eh, varillas del número 4, del número 5, y también, del número 3, más que nada, para los anillos, y aquí, justamente, en donde termina la zapata, en donde está la conexión, con el perfil, hay, eh, está el firme de concreto, de varilla, armado en ambas direcciones, para evitar, después, que haya fracturas, o, si me bachen, dando una mayor resistencia, al describir el proyecto. Aquí podemos notar, que está, la columna, que está por liquidizadores, que, lo mantendrán, eh, más unido a la, a la placa, y está, a su vez, al lado, en medio, con una base de neopreno, para que, pues, no haya, no haya movimientos, que puedan desgastar, tanto a la columna, como, como al lado. Serán utilizados, un perno en el raque, de una y media pulgada, cada uno, cada uno de los extremos, para seguridad. Las vigas, como podemos notar aquí, están, eh, unidas, de aras líquidas, en forma de T, cada una lleva, cinco pernos, cinco pernos, de tres cuartos, lo que nos permite, que haya, veinte, eh, pernos, en cada, en cada una de las conexiones. Aquí vemos, una, una de las vigas, una de las, de los pilares, que, pues, llegan nada más, hasta la, hasta la planta de, hasta la primera planta, desde el sótano, y aquí podemos apreciar, otro que, pues, sigue, sigue hacia arriba, y que es el de la forma, a la estructura, de la cual, es la historia de la rama. Se utilizarán armaduras tipo guardia, en ambas direcciones, principalmente, pues, donde se ocupan grandes claros, como es la caja teatral, o bien, el acceso principal, y utilizaremos, dos perfiles curvos, para la zona, donde se levanta, desde la zona administrativa, hasta la cafetería, un muro cortina, de siete metros, esto, para darle, una, un mejor soporte, y a su vez, en este perfil curvo, serán ubicados, columnas más pequeñas, que tengan contramientos, que permitan, tanto fijar, como el muro cortina, como darle estabilidad, a esta, a esta curva, que da el, el proyecto, podemos ver, la estructura del tiraje principal, que, pues, rige todo, todo el proyecto, una, sería una zapata, también, de concreto, más, más grande, y, el sistema, pues, es la, la trabe, que funcionaba, de 70 centímetros, de, de, pelante, y, con los aceros, será, será utilizado, aquí, en los aceros, bueno, ya, después, sobre eso, se puede colocar, el pegapiso, y, la receta, nos daría, hacer mención, principalmente, que, sobre las trabes, irán colocadas, abajo, las instalaciones, que, más adelante, veremos, cómo, cómo, se están, descubriendo, las particularidades, de este, proyecto, hacen, que sea, un proyecto, ansioso, para la ciudad, y para la expansión, cultural, del mismo, en primera, el escenario, que se da a la hora, muchas veces, en algunos teatros, no se puede, no pueden llegar, obras, más grandes, porque el teatro, y su escenario, no dan para más, entonces, aquí, lo que estamos diciendo, es que el teatro, pueda pasar, de tener sus dimensiones, de 660, por 14, inclusive, a tener un escenario, de 11, por 11, es decir, que estamos, haciendo crecer, el escenario, para que, de acuerdo a la obra, pueda adaptarse, como mejor les convenio, todo esto, mediante un sistema, de mapagas y rieles, que nos permiten, promover, el mismo escenario, otro, de los puntos, es la cafetería, que está abierta, a todo el público, como veíamos, el acceso, entre el pollo, y las escaleras, que suben, del sotano, o del elevador, puede cerrarse, o abrirse, para que, para que la cafetería, esté abierta, aún así, haya, o no haya, una función, y pues esto, genere, una ganancia, para el mismo teatro, y también, sería una de las cafeterías, más visitadas, por la calidad, de sus instalaciones, y la calidad, de su servicio, y de su instalación, me gustaría, hacer mención, que, las 12 filas, normalmente, pues, hay un mayor número, de filas, ya por estas dimensiones, con, contamos con 400, 12 asientos, pero, de acuerdo, al método, al método, utilizado, por el maestro, en acústica, de la Universidad de Guanajuato, Manuel Delgado Carrillo, nos dice, que, entre más corto, sea, y más, más largo, podemos tener, una mejor acústica, es decir, que, la dimensión, de estas 12 filas, la sección, nos daría, la altura, del diálogo, por lo que, contamos, con un método, aprobado, y ya verificado, para que la acústica, de nuestro, de nuestro teatro, sea, la óptima, dependiendo, de sus filas, y de la altura, de la boca del diálogo, una de las particularidades, del proyecto, será, una aplicación móvil, para estar en contacto, con el mismo usuario, y saber, qué es lo que vamos a, qué es lo que, en ellas, que se difunda, en el mismo teatro, en cuanto a las instalaciones, hablaremos, de que, simplemente, se construye, el marco de acero, se traza, y se instala, ¿por qué? es muy fácil, porque, como no hay, muros, rejitos, todo se va a hacer, debajo de los plafones, aquí tomamos el ejemplo, de la instalación sanitaria, que conecta directamente, a lo que sería, el drenaje, que viene, bajando por la calle, florentino, loco, en el área, del sótano, tomaremos en cuenta, de que, pues bueno, llueve, como está, en un nivel más bajo, tenemos rejillas, en las entradas, que nos permiten, captar el agua, y mandarla, a una cisterna, de aguas pluviales, misma que, podemos mongear, hacia el drenaje, que viene bajando, por el área, del florentino, loco, tenemos dos cisternas, una aquí, y otra acá, esta de, ambas son de 4.5, por 4.5, por 2.5 de fondo, esta tiene la particularidad, de que, va a tener la primera, chancha, los 2.5 metros, para atender, o dar servicio, a lo que serían, los sanitarios del teatro, y, los otros 5 metros de fondo, serán utilizados, para la red, contra incendio, aquí, pues es otro ejemplo, de cómo está distribuida, la instalación hidráulica, toda esa viene, abajo del, de la de los aceros, es decir, que está expuesta, desde el área, del sótano, para, y pues también, les facilita, abajo a los glomeros, del, del mismo, del proyecto, en cuanto a las luminares, existen nueve tipos de luminares, para, para habilitar, de forma óptima, el, el hecho de este, de este teatro, además, fue utilizado, aquí, el método, Macandre, de la Universidad de Oxford, para la Universidad de Chacos, en donde se está predispuesta, toda esta, todas estas luminares, y, para las demás áreas, del teatro, contamos con 8, distintos tipos de luminares, en donde, se proponen, tanto en el pollo, como en la cafetería, se utilicen, dos, que sean diseñadas, por artistas locales, que permitan, que haya una mayor identidad, con el proyecto, y la población, en cuanto a las instalaciones, especiales, y la red contra incendios, contamos con, aspersores de 4 metros, 5 pintores, y 3 liderantes, además de una toma, hacia mesa, que está, a la entrada, de la escalera, en cuanto a la vigilancia, y la seguridad, pues, hay cámaras, exteriores inalámbricas, y cámaras exteriores inalámbricas, que, todas, se dirigieran, desde esta zona, y este es un ejemplo, de cómo estaría, distribuido, las, las mismas, cámaras, ya que todas cuentan, con un radio, de 270 grados, para que, pues, no haya ningún punto ciego, cuando al riego, utilizaremos, algunas, aspersores, de 180, 360 grados, en el mismo, para abarcar, a las áreas, de aquí, pues, de 180, y en las, a partes más pequeñas, de 360, cuanto a la señalética, se cumple con lo que dice, la protección civil, y agregamos, algunas otras, para evitar accidentes, los materiales, y acabados, serán, la madera, ya que, en Ciudad de Algo, hay mucha, hay mucha madera de fino, pero utilizado, para la zona acústica, el tabique, para cubrir los barros, de los muros, con, ya que, pues, la calidad del tabique, es uno de, de los puntos fuertes, de Ciudad de Algo, la feta termoacústica, para la mayor parte, del porte atrás, el cemento blanco, que es lo que le da la particularidad, a las fachadas, la tabla roca, para los platones, y las melaminas, para algunos muros, y algún tipo de mueble. Haciendo un estudio, podemos obtener, 96,480 pesos, centradas con funciones, quincionales, en un año, ya que el usuario, promedio, que haya un pago, de 90, a 120 pesos, por una función, y, ser un total, de 10,702 usuarios, beneficiarios, y, más de un 100% de expansión cultural, algo que el municipio, pues, no había, no había tenido, en mucho, en mucho tiempo. Y, estas serían las perspectivas, como sería, el proyecto, sería, la fachada, principal, parte de la cabina, de atrás, como se ve, parte del servicio, aquí vemos, el camión, y aquí es donde, es donde sube, mediante el montacargas, y el elevador, y, bueno, esta sería, la, una propuesta, de la fachada, por mi parte, ha sido todo. Muy bien, César, ok. Eh, y, y,